bueno 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 son navidades época navideña época familiar estoy no estoy donde siempre estoy donde empecé en mi pueblo en el país vasco no estoy en madrid pero eso no quiere decir que vaya a parar de hacer críticas de reviews de trailer de actions o de la lista de las mejores películas de 2022 así que nada bueno si no os gusta este fondo pues saber es lo que hay es o esto o no tener vídeo vamos a hablar de una peli que fui a verla el miércoles ayer estuve de viaje y hoy me he puesto a grabar esto hablemos de el gato con botas el último deseo hay un pússimo y ura sí si no habéis visto el vídeo anterior que he subido al mediodía pausa de este vídeo e ir directamente a ese porque es la historia es de cómo conseguimos ver la película ver el vídeo porque estuvo interesante una cosa tan simple como es ir al cine se convirtió en una gincana y increíble y explicar y verlo es el último vídeo que he subido no tiene pérdida que es buenísimo dura poquísimo dura como siete minutos es que te lo vas a perder anda país y vuelve luego el gato con botas el último deseo es la secuela del espino de srex todos hemos visto ese rec tiene como 545 tiene películas bueno se veis que ya en la tercera ya dices bueno hasta aquí la primera está muy guay la segunda también está guay dicen la gente dice que la segunda está mejor que la primera yo difiero hay un poco que las dos están muy bien pero no sé yo la primera que la primera tiene un encanto diferente con cómo se encuentran los personajes como van a ese castillo donde conocen a ziona el dragón es todo muy loco y es muy épico y yo he visto algunos making of de cómo se hizo tal es revolucionó el cine de animación sobre todo y esto creo como un género distinto que ya da igual ya os hablaré en otro vídeo sobre esto porque ese rec realmente puso un antes y un después en las películas animadas que no tienen por qué ser para un público infantil ese rec de hecho es para un público más juvenil más adolescente incluso tirando a mayores porque tiene humor chistes y cags muy muy no para niños la verdad y como os digo viene del espino del gato con botas que se hizo en 2013 o por ahí que bueno a mí me gustó en su día estaba muy bien era animación 3d y ahora nos viene esta secuela que nadie esperaba nadie dijo yo quiero una segura de esto no además tantos años después pero viene con muchísimas ganas de romperlo todo es una película espectacular que yo si me da si me diesen otra entrada para ir a verla lo haría incluso pagaría la entrada es la mejor película de animación de este año sí estoy pensando qué animaciones han salido este año pero me atrevería a decir que sí y yo creo que por bastante porque usar la animación 2d bueno yo creo que es 3d en sí pero como hecho 2d pues me puede recordar a películas como aquí tengo apuntadas como spiderman into the spider verse que era así estilo cómic luego también me puede recordar a claus de netflix una película española por cierto peliculón la mejor película de animación de ese año y no se llevó el oscar por alguna película de disney disney tiene comprado a medio mundo eso se sabe a medio digo al mundo entero cuenta la historia del gato con botas cuando se queda bueno los gatos tienen en españa digo que tienen siete vidas no y en eeuu parece que tienen nueve dos días más no el sueño americano tienen tienen más de todo así que nos encontramos en la última vida del gato ha cumplido las ocho y ahora le queda la última y una vez que la palme en ésta pues va a morir como una persona normal estamos muy alguno claro de animación la de pinocho pero no es esto mucho eso no cuenta con animación no nos separamos un poco pero sí coño en esta la última vida entonces si me se muere se muere ya de verdad en pinocho teníamos lo mismo de un niño que uno era algo contrario se podía morir joder estamos rayadísimos todos con la muerte y yo cada vez que veo una peli así de muerte y tal me quedo súper rayado llevo unas semanas pensando muchísimo en la muerte no sé qué cojones me pasa estoy estoy mal estoy mal aparte de la animación que es espectacular increíble impresionante y bueno al principio es de dreamworks y al principio han metido ya la nueva el nuevo diseño de la intro de dreamworks sabéis que han cambiado el ritmo se ha cambiado el universo también no sé si cambió al disney lo cambió también que lo pudimos ver en un mundo extraño y este yo creo que la primera película que implementa este nuevo esta nueva intro que está muy chula está bien a los trolls a los de cómo entrar a tu dragón obviamente es red es como un viajecito un mini viajecito de minuto y medio y que está guay que te recuerda cositas y uno pues este gato con botas eso obviando la animación que está de puta madre es lo mejor que he visto en mucho tiempo y disney a disney le da pa'l pelo esta animación ya estamos hartos un poco de la animación 3d porque tuvimos a pixar con todo esto y con animación 3d fue una revolución de la hostia pero a día de hoy está todo muy visto todas las animaciones a día de hoy son en 3d porque es más barata que la 2d no sé si sabéis esto pero aquí es como que van cambiando y todas las pelis así que han cambiado un poco como spider verse o claus sabes estas películas así con diferente aspecto visual son mejores porque pues porque es algo diferente es algo innovador la historia es muy buena y tenemos a antonio banderas poniéndole voz qué bueno si la peli es de 10 con antonio banderas es de 12 de 12 ojo ni 12 ni 11 11 a mí había poca gente en la sala y de estos niños que yo recuerde no había ninguno yo me estaba descojonando van a haber descojonado de tampoco pero me estaba me estaba riendo pues un poco como tampoco te ríe jajaja no tenía es que tiene chistes muy buenos y tiene gags muy buenos y las voces que le pone antonio banderas como es acojonante le puso voz a alguna al muñeco al dibujo en eeuu y en el doblaje también lo tenemos que eso sería una gran pérdida si no lo tuviésemos porque un actor de doblaje lo doblaría muy bien pero antonio banderas ese es que es el gato con botas es el zorro o sea el gato con botas es el zorro es lo mismo espectacular luego también tenemos a salma hayek que hace de otra gatita y luego tenemos a un personaje muy muy mono y que afecta muchísimo a la trama que es un perro que quiere ser gato un perro que bueno lo abandonaron es huérfano y entonces pues bueno hay una señora que tiene un montón de gatos y se mete ahí como si fuese un gato se ha vestido como de gato y tiene una historia muy trágica pero a la vez tiene es tan tan bueno el personaje no buscan nada en sí solamente vivir tener unos amigos y ya está que te llega bastante al corazón este personaje está muy bien construido empieza muy bien la película tiene los diez primeros minutos de peli son como guau esto a ver está muy guapo pero me estoy esperando al punto de inflexión donde baje porque esto no puede mantenerse así y en cambio lo hace por la música que usa hay canciones originales como el de gato con botas el gato con botas tiene una canción que se canta a él mismo es graciosísimo de la música todos los personajes los personajes estos de los tres osos con este cuento de los hermanos grimm de la niña de recitos de oro que se mete a una casa donde viven pues tres una familia de esos tenemos a esos personajes haciendo como de no villano pero sí que ayudan un poco a la trama tenemos a un villano que es un lobo que cada vez que aparece por antes de aparecer suena como un silbido y al gato con botas se le eriza la piel la piel los pelos son cositas así pequeñitas pinceladas que crean que hacen que la película sea un puto peliculón bueno me estoy me estoy llegando mucho llevo ya muchísimo llevo 12 minutos de crítica bueno esto se edita luego y se cambia es eso o sea si quieres ver una película divertidísima vete a ver esto porque no vas a conseguir ninguna mejor tenemos avatar también pero tenemos avatar y esto yo sinceramente avatar está muy guay y es una experiencia avatar es más que una película es una experiencia pero el gato con botas es para verla con tus niños y divertirte tú con ellos avatar quizá los niños no se diviertan tanto pero con esto o sea que mi recomendación para estas navidades es ver el gato con bota el regato el cteo también de antonio andrés está muy chulo porque hay hay veces que no se tiene una dos eses y la primera la hace con s y la segunda con efe no sé yo no sé como no soy andaluz pues no sé igual es es lo típico que pasa no pero a mí me hace gracia así que nada yo a esta película le pongo un 8 y la podéis ir a ver a cines ahora mismo que yo de hecho me estoy planteando volver a ir a verlo fíjate lo que te digo y nada bueno el anterior vídeo si ya habéis visto el anterior vídeo bueno una cosa que se queda en el aire que se me ha olvidado meterlo en el vídeo es que voy a hacer voy a intentar hacer un pequeño documental recorriendo me todos los cines cuando digo todos son todos los cines para hacer una mini review de cada cine darte sus puntos buenos sus puntos malos ponerte dónde está en el mapa si vas a algún sitio pues qué cines tienes cerca y tal me gustaría hacer un vídeo así y ayer pues eso pues grabando el vídeo dijimos que si llegamos a 6 likes en el anterior vídeo nagore me acompañaría a todos los cines para todos saber a todos no es flipar pero podríamos hacerlo así que ya que en el anterior vídeo no lo hicimos en este si conseguimos 10 a 15 likes si conseguimos 15 likes en este vídeo nagore y yo bueno yo me comprometo a hacer ese documental y nagore también se viene así que nada pues dicho esto espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente trailer reacción por movie 3 y